El presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, presentó los avances en materia de archivo en cumplimiento a la Ley General de Archivos. El magistrado informó que estas acciones están enmarcadas en el eje 7 del Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022 para tener sistematizado y organizado los archivos, toda vez que la omisión de estas tareas son motivo incluso de sanciones. De hecho, el Pleno del Consejo de la Judicatura creó los departamentos de archivo de trámite, archivo de concentración y archivo histórico de la dirección del archivo. El magistrado presidente mencionó, entre otras acciones, que se aprobaron las reglas de operación del grupo interdisciplinario que se creó, así como los formatos de los instrumentos de control y consulta archivística. Puntualizó que se concretó el programa de optimización de espacios dotándose de recursos materiales necesarios para la exposición de archivos históricos. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.